2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, de un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de De Un Solo. Hoy, en esta ocasión, tenemos información sumamente importante, y es que el diputado de la bancada, Sian, William Soriano, ha dado unas palabras, pues, bastante importantes. Ha hablado de los ataques que ha recibido últimamente, las amenazas que él ha tenido también con su familia, su esposa, y creo que es importante que ustedes puedan ver las palabras que William Soriano ha dado a la población. Este es uno de los diputados más jóvenes de la bancada, Sian. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Esto es De Un Solo. Suscríbanse y dejen su like. A la Comisión de Hacienda. Comentarles que ya regresamos completo al trabajo legislativo y a seguir dándoles resultados a nuestra gente. Espero que tengan un buen día, que vayan avanzando en sus cosas diarias súper bien, y les voy a contar brevemente lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana vamos a trabajar en varias líneas. Primero, hoy tenemos Hacienda, vamos a estar con el ministro de Hacienda, con el presidente Vandesal y otros invitados, porque vamos a seguir trabajando para poder financiar varios proyectos que van no solo en educación, salud, sino también en apoyo a los microempresarios. También vamos a tener plenaria el martes, mañana. Miércoles nos preparamos para la Comisión de Sobresueldos. Tenemos invitados de lujo de nuevo. Jueves tenemos Comisión por Sobresueldos, pero también Comisión de Economía, donde vamos a estar trabajando cuatro reformas bien importantes, entre ellas un súper proyecto para el aeropuerto de El Salvador. Y viernes les vamos a tener una sorpresa para todos aquellos que han sido víctimas de esos intereses altísimos que cobran los abusivos de los bancos, de las tarjetas de crédito, de las casas de préstamo. Eso lo vamos a trabajar. Así que queríamos arrancar este día saludándolos, deseándoles que tengan un excelente día, pero sobre todo recordándoles que la nueva asamblea acaba de cumplir 100 días de trabajo. 100 días de trabajo en los que hemos hecho cosas muy, muy importantes. Pero lo primero es romper con el esquema de corrupción que tenían los mismos de siempre. Miren, ahí están los veteranos de guerra, miren. Me han cerrado las calles. Dicen, urge el tema de las AFP, claro que sí. Y ya anunciamos que lo vamos a revisar y que lo vamos a reformar de una vez por todas. Así que, ánimos, no se preocupen que lo vamos a trabajar. Vamos a crear una reforma al sistema de pensiones real, duradera, que sea solo en beneficio de ustedes. Les decía que los 100 días de la nueva asamblea han sido sumamente importantes para los que se vienen. Porque logramos recomponer la balanza judicial de este país, no la justicia comprada que ellos tenían, sino que funcionarios que sean independientes, que trabajen de verdad por los salvadoreños. Un fiscal que está dando buenos resultados. Si encuentras donde está lo robado, te lo doy, va. Pues sí, como seguía. Perdón que se nos meten los del FMLN aquí a las cuentas, molestaron. Bueno, les seguía diciendo, yo creo que es importante que sepan el trabajo que está haciendo la asamblea. En 100 días hemos hecho el 600% de lo que aquellos hacían en ese mismo periodo. Seis veces más. Seis veces más. Y aunque les duela a los afines, al FMLN y ARENA, pues nosotros hemos llegado a trabajar de verdad. Hemos llegado a hacer las cosas bien. Sin corrupción, sin sobresueldos. Ve qué bonito dice. Sin sobresueldos, sin corrupción, sin tratos bajo la mesa, sin 10 mil dólares de bonos, sin seguros privados, sin camionetas de lujo, sin banquetes privados, sin oficinas de lujo. Solo con las ganas de trabajar por los salvadoreños. Hemos avanzado mucho en educación, en salud, en la lucha anticorrupción, que vamos a seguir haciendo todo lo posible para que nunca más en nuestro país vuelvan a gobernar los corruptos. Para que nunca más los corruptos se vuelvan a lucrar del dinero de los salvadoreños. Y van a meter los presos a todos los que se han apropiado el dinero de los salvadoreños. Y eso no es una tarea mía. Es una tarea de la fiscalía. Pero, como yo soy parte de la Comisión por Sobresueldos, tengo la facultad de investigarlos a todos. Y de presentar los avisos a la fiscalía. Y los vamos a presentar. Entonces, como saben que les estamos pegando duro con las comisiones por sobresueldos, que les estamos descubriendo sus corrupciones, se dedican a atacarnos. En mi caso, me bajaron una cuenta de Twitter con más de 28 mil seguidores. Pero, ya la estamos recuperando. Tengo otra ya con casi 9 mil seguidores, porque la gente nos volvió a seguir rapidito. Déjenme decirles que el trabajo que estamos realizando no es fácil. Nos genera muchos enemigos. Obviamente son aquellos corruptos, ¿no? Aquellos que no les gusta que se les desape en sus malas prácticas. Pero, no tenemos miedo. Si estamos del lado del pueblo salvadoreño, si Dios nos acompaña, y tenemos al mejor presidente del mundo, creo que no tenemos que estar temiendo por algo. Créanme que me gustaría y que en este país fueran diferentes las cosas. Pero, al que lucha contra la corrupción, siempre, 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 van a tratar de callarlo, de golpearlo, de silenciarlo. Bueno, ya atacaron a mi esposa, atacaron a mi papá, me atacaron a mí. ¿Qué más falta? Ah, me bajaron las cuentas de las redes sociales. ¿Qué más les falta? No lo sé. Es preocupante, sí. Porque sé que nos tienen en la mira, pero, pero bueno. Que se aguanten, ¿verdad? ¿Quién los manda? Aquí andan de corruptos. Entonces, créanos que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por hacer las cosas que tanto tiempo han esperado los salvadoreños. Vamos paso a paso. No podemos hacerlo todo de la noche a la mañana. Pero sí vamos a hacer las cosas. Son 100 días, 100 días que hemos luchado fuertemente. 100 días en los que hemos recibido mil amenazas, calumnias, de todo un poco. Pero son 100 días en los que los mañosos no han metido mano en el dinero de la gente. Y esa es una gran satisfacción. Y ya nunca más lo van a volver a hacer. ¿Se imaginan todo lo que hubiéramos logrado ya si este país no hubiera sido gobernado por esa mancha de corruptos? 30 años, 30 años de corrupción. 30 años de robos, de privatizaciones, de mentiras. 30 años. Bueno, la edad que yo tengo. Entonces, déjeme decirle que los nuevos diputados estamos conscientes de lo que, de los peligros que conlleva enfrentarse a la corrupción. Pero, estamos dispuestos a hacerlo con tal de liberar nuestro país de una vez por todas de esta pandemia que es peor que la del COVID. Entonces, eso es importante que sepamos que nuestros diputados están trabajando. Bueno, yo como diputado de la Unión trato de estar trabajando a tiempo completo en la Asamblea pero también cerca de la gente. Y es bien difícil. Créanme que hay que sacrificar el tiempo con la familia para poder abarcar todo ese trabajo. ¿Qué es lo que 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 Saludos a todos ustedes. Miren, una pregunta. Si no me han seguido en mi cuenta de Twitter, en la cuenta nueva, porque los del frente y los de arena me atacaron la otra, vayan y síganme. Mi cuenta es William Soriano N, la N de Nuevas Ideas. Y con eso estaremos recuperando los más de 27 mil, 28 mil seguidores que ya teníamos en esa cuenta. Díganle a sus amigos en Estados Unidos, a su familia, a todo el mundo que vaya a Twitter y nos dé un un clic en el botón de seguir. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los albaruños que están en Estados Unidos desde cualquier parte de Estados Unidos. El 6 de agosto celebraron el Día El Salvadoreño. Un gran amigo mío fue el precursor de ese gran logro. Yo sé que ustedes trabajan muy fuerte, yo sé que ustedes luchan todos los días, yo sé que ustedes tratan de estar pendientes de su familia, de que no le falte nada, enviando dinero aquí a El Salvador trabajando. yo sé que no es fácil, mi madre también vive allá. Conozco la realidad de ustedes muy bien. Entonces, quiero felicitarlos y desearles que todo les salga súper bien. Ya asignamos 14 millones de dólares para que los que no tienen DUI lo puedan sacar en los próximos meses, para que sea más fácil el trámite, inclusive se lo puedan enviar resta a sus casas. Hemos hecho mucho, pero lo más importante también que vamos a hacer es que ustedes puedan votar en las próximas elecciones. Y eso va a ser una realidad. Realidad que los mismos de siempre, Mariana y el FML les negaron por muchos años. Esa es la realidad. Bueno, ya vamos llegando a la asamblea, miren. Así que amigos, les pido que nos ayuden a recuperar nuestras cuentas. Si nos bajan una, pues, hagámoslas crecer de nuevo. Más. Buenos días, adelante. Buenos días, amigos. para que conozcan la asamblea, mis queridos amigos. Así que, bueno, gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen por su país. Gracias por el apoyo que nos dan y sobre todo, gracias por ser amigos míos. Ya me voy para la comisión de Hacienda. Tengo un día súper, súper lleno de trabajo. voy a preparar la comisión de sobresueldos. Estén pendientes de todo el trabajo que estamos haciendo porque el trabajo que estamos haciendo es con un propósito y es desmantelar toda la corrupción de ARENA y del FMLN que por 30 años tuvieron. Así que, qué gusto que me hayan acompañado este momento. Cuídense mucho. Cuídense del COVID. Vacúnense. tomen las medidas necesarias porque esto está un poco complicado y bueno, nos seguimos leyendo, nos seguimos viendo y nos seguimos escribiendo. ahí están las palabras del diputado William Soriano. Señores, todo el trabajo que está haciendo la nueva Asamblea Legislativa sin duda alguna es un trabajo sumamente importante. Todos los salvadoreños sabemos que estos jóvenes han demostrado tener pues las agallas de enfrentar a un sistema corrupto. Así que, si usted quiere comentar algo, déjenlo en la parte de abajo de este canal, en la parte de abajo de los comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Esto es De Un Solo. Hasta la próxima. Suscríbanse y dejen su like. Dos, uno, desde El Salvador, República en Evolución. La información de último momento con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. No, no, no. No, en el doctor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.